nos están visualizando, Dios los bendiga bueno, los que trajeron sus Biblia nos ponemos de pie todos y vamos a meditar la palabra, los que traen sus Biblia por favor abren sus Biblia y juntos vamos a meditar esta palabra, alguien dice amén no se oye, alguien dice gloria a Dios no se oye hermanos pues tan ronco, yo estoy ronco pero intento pues aquí son buenos para regañar en la casa y aquí no quieren decirle un gloria a Dios al Señor a ver levanta tu mano por favor los que traen mano mano derecha arriba, mano derecha arriba, mano derecha arriba y diga gloria a Dios ah bueno, ahora si lectura del Santo Evangelio según San Juan gloria a ti Señor capítulo 19 y versículo 25 capítulo 19 y versículo 25 del Evangelio de San Juan junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María esposa de Cleofaz y María Magdalena cuando Jesús vio a su madre y junto al discípulo a quien él quería mucho dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego le dijo al discípulo ahí tienes a tu madre desde entonces ese discípulo la recibió en su casa hermanos y hermanas esta es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús que si hermanos y bono gel junan cana meditar la palabra del Señor estamos dice dando acción de gracias por el mes de las madres donde están las mamás donde están las mamás levanten sus manos ah bueno ahí cuantos hijos una docena 15, 20 22 hijos un hijito dos, tres yo no sé cuánto Dios te ha regalado pero eres una persona el cual Dios te ha bendecido grandemente dice la Biblia y la historia que las mujeres en los años 80 eran muy despreciadas las mujeres los hombres un hombre puede ser presidente un hombre puede ser un abogado un hombre puede sacar sus estudios un hombre puede ser un líder un coordinador en los años 80 las mujeres no valen nada no las mujeres no los ishoquei no, 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 no mujeres no queremos aquí pero gracias a un papa que es nuestro patrono San Juan 23 y el dijo no, 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 no no se puede hacer así también las mujeres tienen mucho valor también las mujeres valen mucho el papel de una mujer en la familia es indispensable o no si el papel de una mujer en nuestras comunidades sirven o no sirven las mujeres si en nuestras parroquias sirven o no sirven las mujeres que es ok, es ok defiéndanse si, claro 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 que si y también otra cosa que dice que en los años 80 solo el sacerdote podía leer la Biblia ni un cristiano católico puede tocar la Biblia y dice que la Biblia estaba en latín estaba en otros idiomas pero menos español y el sacerdote ¿quién entendió? la gente dice la gente y regresa entonces el Papa dijo hagamos un concilio Vaticano llamemos a todos los obispos del mundo que vengan los italianos que vengan los africanos que vengan los japonés que vengan en América Latina que vengan los guatemaltecos mexicanos hondureños que todos vengan hagamos un concilio un concilio un llamado a todos los obispos del mundo y el dijo cuando estaban reunidos de hoy en adelante las mujeres tendrán un privilegio grande en la iglesia yo ordeno dice el Papa en el nombre de Jesús con la autoridad que Cristo me ha dado porque dice que Dios le dijo Jesús le dijo a Pedro lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que tú desates quedará desatado en el cielo de hoy en adelante las mujeres nadie les puede abusar nadie les puede criticar nadie le puede despreciar y todos los hombres oh y todos los hombres se quedaron con la boca y fuera y vino la ley en los 90 vino la ley que cuidado se toca a una mujer antes los hombres como pegaban los hombres abusivos ¿verdad? pegaban a sus mujeres venite vos vieja que no servís para nada no servís tú para nada pero ya está calientito tu tortilla cuando te levantas no servís para nada pero ya lavó tu ropa aunque mamá pero lo hizo si lo pegaban lo abusaban lo reclamaban que no servís para nada apúrate gorda apúrate vieja apúrate flaca apúrate hasta hay hombres antes lo trataban como mula apúrate yegua apúrate burra apúrate santo Dios pero hoy en adelante hermano mire en los años 2000 Dios me guarde tocar a una mujer amén hombres ay Dios mío oye hermano solo por hacerle ojitos a una mujer a la cárcel patojo ¿cuántos años? cinco años un día estaba yo estudiando en la ENCA en Bárcenas Villanueva y había un compañero que siempre le gustaba molestar a las patojas ch 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 y así y había una muchacha como hay mujeres valientes también había la muchacha con una hermosa chica y le tiraban besos y le decían muchas cosas y la muchacha solo se quedaba viendo solo se quedaba viendo solo se quedaba viendo quinta vez todos los muchachos íbamos a a recibir nuestra Nuestro desayuno Y la muchacha ya había contratado A alguien que lo esté grabando Y nuevamente el muchacho Al siguiente día Una nota al ministerio público Donde se encuentra este muchacho Que muchacho es de Huehuetenango Ah si, si aquí estudia Ah bueno, por favor Tiene que presentarse allá en los tribunales También su papá, su mamá Y todo lo demás viene más Y vino un proceso ¿Sabe cuánto es la multa Que tuvo que pagar el muchacho? 200 quetzales ¡Oh! ¡Qué bueno sería! 40 mil quetzales ¿Cuándo? Imagínese tocar Mujeres, mire ahorita es tremendo Y a su nombre En la Biblia encontramos A mujeres auténticas Mujeres que tuvieron Ese personaje Que trabajaron fuerte Y una de las mujeres Se llama Sara ¿Cómo se llama? Sara ¿Quién era Sara? La esposa del padre Del padre Abraham Dice que Sara A pesar de que De que no podía tener hijos Mire mi amor Y hasta tu cafecito Mi amor Ven aquí Vas a comer Mi amor Vamos a orar juntos Amaba tantos años A su esposo Y también su esposo Dice la Biblia Siempre le amaba Sarita No estés triste Sarita Yo no quiero que estés triste Mi amor Pero no te doy hijo Búscate a otra mujer No te preocupes Yo voy a amarte Hasta el fin de mi vida Y siempre le clamaba Al Señor Siempre oraba A sus 90 años ¿Cuántos años Tuvo hijo? 90 años Han visto ustedes Una viejita Con 90 años Embarazada ¿Qué tenés abuelita? ¿Por qué duele tu estómago? ¿Por qué duele tu cabeza? Es que está ahí Embarazada ¿Verdad que no? No Era un milagro De parte de Dios Era algo impresionante Por esa fe tan grande Y dice Dice Sarita Ay mi alegría Es incomparable Mi gozo Mi fe en el Señor A él lo temeré A él seguiré Hasta el fin De mi vida Esas mujeres Queremos En nuestra actualidad Mujeres auténticas Mujeres que tengan Fe Que tengan amor Hacia sus hijos Que tengan amor Hacia sus esposos Que tengan amor Hacia la sociedad Pero hoy en día Nos encontramos Con unas mujeres Tremendas Hermanos Expertas Para cocinar Expertas Para alabar a Dios Hay algunos Expertas Para platicar Una hora Al molino Para platicar Una hora Con el vecino No todas Expertas Para comprar Los 20 quetzales De pan Y ya no quieres Ver su tortilleta Expertas Para ir a comprar Lucky men Sopa Ducal Pica más Expertas Para ir a comprar Una docena De tortrix Expertas Para ir a comprar Yumbo Coca-Cola Pepsi-Cola Hasta Raptor No todas Expertas Para comprar Ropa Ay Dios Dos mil Dos mil Rajil Nupot Tres mil Rajil Nupot 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 Ya Perdóname Pero ya no Ya no existen Esas Ya pocas Son las mujeres Que se levantan Temprano Están haciendo Sus quebrentaditos Sus atol De masa Mira Sus fresco De naranja De dimón Sus fresco De jamaica Ya pocos Ya pocos Tienen Vaquitas La mayoría Ya no Porque vienen Dólares De allá Ya hoy en día Ya tienen Empleada Hay una Empleada Que lava Su ropa Una Empleada Que va A su casa Una Empleada Que va Con sus Vacas Ella ya no Ya solo Está viendo Pele Dice la Biblia María A pesar De sus Sufrimientos Y dolores Pero ella Permaneció Hasta donde Está la Cruz Y estar Bajo la Cruz No es Nada fácil Mujeres Estar Bajo la Cruz Es estar Haciendo La voluntad De Dios Estar Bajo la Cruz Es estar Respetando Tu cuerpo Es estar Respetando Tu matrimonio Es estar Respetando A tus Hijos Eso es Estar Al pie De la Cruz No lo Que estoy Diciendo De la Barbaridad Que se Estamos Escuchando Hoy en Día Las mujeres Antes No tenían Teléfono Pero ahorita Si aquí Está Metido Cuidado Pasa Directo Y buenos Teléfonos Nada Que Samsung J Que 50 Si Está Bueno Está Bueno Es que Estamos En la Modernidad Pero hay Que Administrarlo Bien Porque Si no Eso Lo que Tienes Te va A llevar A la A la A la Desobediencia Eso Lo que Tienes Te va A llevar A la Destrucción De tu Matrimonio Porque hay Infidelidad En los Matrimonios Porque Muchas Veces Existe Mucho Amor Hay que Beso Que mi Amor Y que Inseparables A veces Miras A matrimonios Hoy en Día Que Juntos En el Camino Juntos En la Camioneta Juntos En el Servicio Juntos A veces Ya no Es amor Sino Que Celo Cuidado Con el Celo Si Perdóname Pero Sara Dice Que Acompañó A su Esposo Otra Mujer Valiente Débora ¿Quién Es Débora? ¿Saben Ustedes Quién Fue Débora? En la Biblia A ver Aquí pregunto Al Ministerio Débora ¿Quién Es Débora En la Biblia? ¿Ah? Saber Hermano Tengo Deuda Dice El Hermano Débora En la Biblia Fue Una Magistrada Fue Una Jueza Fue Una Abogada Y Sabe Que A través De Sus Estudios Mire Dice Que Lo Dejaron Como Como Reina Como Presidenta Podemos Decir Que Gobernó A todo El Pueblo Israel En los Tiempos Más Difíciles Y dice Que Enfrentó A muchos Soldados Durante 40 Años ¿Cuánto Tiempo? ¿Cuántos Años Liberó Al Pueblo De Israel? 40 años ¿Cuánto Tiempo Nos Liberó Valdetti Seguro Que Nos Liberó Fue Presidenta Débora Dice Pero Ayudó A la Gente Pobre Estuvo Con La Gente Tal Vez Nos Va A Salvar Sandra Torres No Son pocas Las mujeres Decididas Atrás No importa Yo estoy Al frente Yo voy A meterme En la Política Yo voy A ser La Coordinadora Parroquial Yo voy A ser La Coordinadora Del Grupo Juvenil Y Allí Están Son pocas Las mujeres La mayoría De mujeres Ay es que Con Los Amajes Que Con Quien Es que Con 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 Mes La mayoría No quieren Trabajar Hermano Hombre Lo Cajó Hermano Y acoger Quinta Guardias Ay La Quintiquir Rien Son pocas Y yo 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 me Admiro Tanto Con Las mujeres De antes Las mujeres De antes Iban a la Palabra De Dios A pesar De que Estaban En la Pobreza Extrema Yo Bendigo La vida De mi Querida Mamá Si me Está Viendo Pero Ellos Si Lucharon Fuertemente Sacar Adelante A trece Hijos Somos Diecisiete Porque Cuatro Huérfanos Quedaron Con Nosotros Sacar Adelante A diecisiete Hijos No es Nada Fácil O fácil Mujeres Hay Mujeres Están Chillando Por un Hijo Date Cuente Tu vecina Tiene Quince Tiene Diez Tiene Ocho Tiene Nueve Ay Es que Ya No soporta Mi Nene Y por Que No Dice Así Tu Mamá Te Mantuvo a ti Mujeres Que Débora Débora Dice Que Estuvo Al Frente Del Grupo Acompañando A las Mujeres Echenle Ganas Mujeres No te Desespera Dice Que Que Las Mujeres Llegaban Con Ella Decirle Débora Fíjate Que Mi Marido A Mi Mucho Me Pega Y Que Le Decía Débora No Te Dejes Tú Ora Bastante Ora Bastante Ora Pídele Al Señor Que Se Convierta Tu Marido Y La Gente Las Mujeres Dice Que Oraban Y Todos Miraban El Poder De Ah Pero Hay Mujeres Ausivas Hoy En Día Mi Marido Mucho Me Pe Ay Dios Martina Busca Otro Dejalo Abandonalo Eso Está Bueno Si Pues Como Ella Es Mañosa Ya Sabe Cómo Cómo Se Hace Ay Mis Hijos Ya No Me Bebedez Ay Dios No Teresa Vamos A la Tortillería En Guate Que Se Queda En Ese Es Pato Eso Es Buen Consejo Débora Decía No Cuida Tus Hijos Soportalo Aunque Te Regañan Aunque Te Humille Un Día Van A Crecer Tus Hijos Un Día Tus Hijos Van A Ir Para Estados Unidos No Te Preocupes Mi Mamá Dice Que Cuando Éramos Chiquitos Nosotros Ay Dios Que Les Doy De Comer A Mis Hijos Ay Dios Donde Voy A Trer Dinero Ay Dios Comimos Bastante A La Raíz De Los Bananos Comimos Se Recuerdan Las Mamás De Antes Una Pobreza Extrema No Había Mucha Riqueza Hasta Hace Poco Que Van En Canadá Que Estados Unidos Ay Dios Antes No Ay Señor Que Voy A Hacer Señor Mis Higos Quieren Su Ropa Y Dice Que Había Unas Ancianas Que Le Decían A Mi Mamá Chica Chica Echale Ganas Hombre Ora Tus Hijos Te Van A Ayudar Un Día Tus Hijos Van A Ir En Canadá Un Día Tus Hijos Van A Tener Estudio Un Día Tus Hijos Van A Salir Adelante Ellos Te Van Apoyar Y Es Cierto Mi Mamá Luchó Y Ahorita Allí Está Luchando Ella Aquí Hay mamás De Siete Ocho Nueve Hijos Sufren Primero Sufren Muchísimo Primero Pero Después Van A Ver La Bendición Hermana Verdad Que Ya Tienes Yernos En Estados Unidos Ya Hermano Ya Me Mandó Valor Mi Corte Hermana Verdad Que Ya Tienes Hijos En Canadá Ya Hermano Gracias A Dios Ya Compré Una Mi Bacón Eso Si Está Bueno Sufriste Verdad Primero Hermana Si Sufriste Demasiado Hasta Entraste En Desnutrición Verdad Si Hasta Tu Vaca Hizo Desnutrir Tu Coche Desnutrir Tu Chucho Desnutrir Tu Gato Desnutrir Pero Ahorita Mamá Tio Jlen Y Tio 300 Libros No Tanto Pero Está Contento Si O No Estamos Bendecidos Levante Sus Manos Bendecidos Levante Sus Manos Bendecidos Y Digan Gloria A Dios Estamos Bendecidos Hermano Comparando Con los Años Anteriores Ser Líder Administrar Bien Tu Familia Administrar Bien Tu Cargo Lo Que Tienes Los Hijos Si Una Mamá Se Descuida Muchas Veces Las Mamás Chepe Hombre Corregí A Tu Hija Mira Que Está Haciendo No Miras Tu Hija Está Haciendo Así 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 No Importa Dice Papá A ver Que se Queda Ya Grande Ya Usted Tuviste Novio También Al Cahuete Papá Chepe Chepe Hombre Mira Mira Carlos Está 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 Jugando Su Su Telefono Solo Su Telefono Se Mantiene Que Juega Allí Que Echa Allí Que Juega Echale Su Internet A veces Solo Mamá Sabe Mi querido Hermano Allá En el libro De Génesis Capítulo 3 Versículo 14 Tihuay Hermano Capítulo 3 Versículo 14 Por Quién Entró La Tentación Por Quién Entró El pecado Por El Hombre Por La Mujer Hablen Pues Mujeres Por El Hombre Por La Mujer Por La Mujer Dice El Ministerio Mentiras También El Hombre Por Que No Lo Dijo También El Hombre Tiene La Culpa A Quién Oiga Dios A Quién Le Dijo Que Hombre No Vayan A Comer Ese Ese Fruto Que Está Allá No Lo Vayas A Comer Y Por Que El Ingrato Hombre No Lo Y Vino La Mujer Que Chic Pur Chic Y Lo Comió Serpiente Maldita Le Dijo Dios Por Por Esta Mujer Mire Todavía Eva Con Su Carita Toda Dios Mío Es Que No Me Di Cuenta Todavía Con Su Carita Todo Morado Todavía Con Su Carita Asustadito Cuando Ya Cometió El Pecado Ya Fuera Yo El Señor Hay un Subcachetado Allí Mismo Pero Como Dios Es Amor Nosotros Somos Ay Dios Escucha Tu Mujer Casado Escuchas A Tu Mujer Saber Que Está Haciendo Ay A Ver Si Todavía Tenás El Perdón Cuesta Pocos Son Los Hombres Que Dicen Dios A A Mi Me Laman Muchos Hombres Me Dicen Su Situación De Sus Matrimonios Que Mi Mujer Esto Que Mi Mujer Esto El Perdón El Perdón El Perdón La La Lloria No Soporta Pero Eva Dice Adán Disculpa Callate Pero Adán Si Tú No Me Dijiste Callate Escucha Lo Que Dice Dios Viene Dios Le Dice Serpiente Maldita Por Esta Mujer Por La Mujer Entró El Pecado Pero Déjame Decirte Oigan Oigan Déjame Decirte Serpiente Maldita Diablo Mentiroso Diablo Destructor Por Una Mujer Entró El Pecado Pero Una Mujer Traerá La Salvación Al Mundo Aplausos A las Mujeres Por Favor Cuando Trajo La Salvación Oigan Que Quien Trajo La Salvación Al Mundo María Santísima Gloria a Dios Por La Mujer Entró El Pecado Pero Por La Mujer Por Eso Saben Hermanas Mujeres El Diablo Les Odia Ustedes Dense Cuenta Dense Cuenta Quienes Están Más Aquí Los Hombres O Las Mujeres Andate En el Campo De Fútbol Los Hombres O Las Mujeres Ingrato Los Hombres Andate En una Marimba Quienes Están Más Los Hombres O Las Mujeres A No No Hermanos Es Que Hoy En Día Todos Los Hombres Están En Estados Unidos Andate En La Gran Fraternidad En Estados Unidos Quienes Son Más Los Hombres O Las Mujeres Siempre Aló Mujeres El Diablo Les Obvia Y Por eso El Diablo Busca Manera Para Que Ustedes Caigan En Tentación Oiga Yo Les Pregunto A Ustedes Quien Es Más Fuerte El Hombre O La Mujer En Todo Sentido Cuando Hay Problemas Discusiones Quienes Aguantan Más Los Hombres O Las Mujeres La Mujer A pesar Que Su Marido Está Tomando Pero Allí Está Luchando Buscando Manera Vendiendo Su Cochito Haciendo Su Hipelito Haciendo Sus Cositas Mire Y El Hombre Cuando Viene El Problema Se Terminó El Problema Que Es Y Calidad Peor Si En En Un Matrimonio Saber Que Cosa Hicieron Tus Hijos Ay Dios Ya No Me Voy La Gente Están Hablando Mal De Mi Soy Predicador Soy Catequista Soy Ministro La Gente Están Hablando Mal De Mi Y La Mujer Dice No Te Quedes Hombre Echemos Le Gana Que Podemos Hacer Tanto Le Dijimos Tanto Le Dimos Su Consejo Y No nos Hizo Siendo Ministro Pero El Hombre No Vaya Descansar Mis Cuatro Años Mis Cinco Años Seis Años Siete Años Ocho Años La Mujer No Se No Se Rinde Hay Una Alabanza Muy Lindo Que Viva Que Viva Que Viva Las Mujeres Se Levantan Temprano Se Acuestan Muy Tarde Es Cierto Mujeres Ah Pero Hay Mujeres Al Reves Se Levantan Muy Tarde Y Se Acuestan Temprano Mejor Que Vivan Los Hombres Proverbios Capítulo 31 Mujer Ejemplar No Es Fácil Hallarla Vale Más Que Las Piedras Preciosa Y Si Valen Hermano Ah Yo Me Doy Cuenta En Mi Casa Yo Cuando Me Levanto Hermano Y Cuando No Está Mi Hermana Cari No Me Está Mi Hermana Soila No Está Mi Mamá Voy A Comer No Hay Juego Voy A Bañar Caliente En Mi Agua No Hay Mujeres Yo Puedo Tortear Puedo Cocinar Pero No Es Mi Trabajo Yo Puedo Barrer Puedo Hacer Las Cosas Pero No Es Hombre Sirve Una Mujer En Una En La Casa No Sirve Cuando Hay Una Mujer En La Casa Siempre Hay Jueguito Caliente Hermano Cuando Hay Una Mujer En La Casa Siempre Aunque Tortilla Todo Encalado Su Tortilla Pero Hay Aunque No Le Echa Sal A Su Frijol A A A A A A A A A Pero Hay Aunque No Se Olvida Al Lugar De Azúcar Hecha Sal Al Café Pero Hay Hay O No Hay Una Mujer Hermano Yo me Doy Cuenta Mi Querida Mamá Mamá Que Vamos A Comer Ahorita Tamalito Siete Camisas Vamos A Comer Al Siguiente Día Otra Comida Al Siguiente Día Otra Comida Y Mamá Nunca Da Igual Mamá Nunca Da Frijol 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 No Al Siguiente Día Punta De Ayote Punta De Huisquil Al Siguiente Día Vamos A Comer Al Siguiente Día Vamos A Buscar Cangrejo Allá Abajo Un Caldito De Cangrejo Un Caldito De Pescado El Gran Día Libro Los Pescados Que A Vezes Tres Pescaditos Pero Una Hoyona De Caldo Siempre Ahorita Vamos A comer Una Sopa De Huicoy Mañana Dice Un Puré De Papa Pasado Huevos Huevo Estrellado El Otro Día Huevo Duro El Otro Día Huevo Revuelto El Otro Día Huevo No Sé Qué Una Mujer Busca Si o No Mujeres Si Patojos Y Patojas Verdad Que Sus Mamá No Les Da Igual Todos Los Días No Frijol Revueltos Frijol Volteado Frijol Medio Acostado Frijol Pero Siempre Hay Siempre Hay Valoremos A estas Hermanas Mujeres Dios Gracias Señor Está Vivo Mi Mamá Mis Hermanas Yo me Doy Cuenta Ya está Doblado Tu Ropa Ya Te Aplanchamos Ya Está Arreglado Tu Agua Anda Bañate Ya Barrimos Tu Cuarto Ya Arreglamos Tu Cama Qué Más Y Nosotros También Gracias Mamita Aquí Está Tu Veinte Que Sale Tu Cien Que Sale Dos Ciento Que Sale Te Compré Una Tucunto Cortecito Mamita Te Compré Un Tupil Mamita Mamá Te Compré Esto Vale La Pena O No Vale La Pena Vale La Pena Porque Están Trabajando Amén Mujer Ejemplar Dicen Su Esposo Confía Plenamente En Ella Y Nunca Le Faltan Ganancias Y Es Cierto Yo Conozco Una Mujer Y Decía Ella Yo Nunca Le Pido Dinero A Mi Marino Porque No Yo Puedo Hacer Comida Ay Dios La Gente Me Llaman Ofe Preparanos Unos Cien Tamales Bueno Ya Hay Ganancias Ya Gasto Cien Que Sale Si A Tres Dios Dos Cientos De Ganancia Mira Preparame Unas Cien Comidas Que Que Hace De Comida Queremos Subanica Ah Bueno Ya Vendimos Subanica Doscientos De Ganancia Mira Queremos Cinco Pastel Ah Bueno Bueno Queremos Chuchito Queremos Esto Queremos Esto Ah Bueno Con Mucho Gusto Mi Amor No Necesitas Nada No No Necesito Nada Y Por Que Pues Porque No Me Pedís Dinero Yo Vendí Mi Cochito Yo Vendí Mi Gallo 150 Lo Vendí Mi Gallo Cuantos Animales Tienes Hermana Hay Por Mil Pero En Tu Cabeza Hay Dios Por Cien Rinde Ganancias A Su Esposo Vendí Mi Huipil Dice La Mujer Yo Vendí Mi Huipil Por Cuando Le Diz Dos Mil Lo Vendí Y Quien Lo Hizo A Yo Y Quien Más Puedes Hacer Esto Han Visto Ustedes Esas Mujeres Que Tejen Wow Como Le Hiciste Hermana Ay Dios Hermana Su Pulmón La Pobrecita Pero Lo Hizo Subir Ya No Sus Pulmones Se Levantó De Su Tela Fue A Lavar Otra Vez Fue A Trapear Otra Vez Para Cocinar Otra Vez Se Fue Con Las Vaca Otra Vez Se Fue Con Los Marran Otra Vez Se Bañó Se Cambió Echó Su Tuj Se Jue A La Misa Otra Vez Regresó De La Misa Cocinar Otra Vez A Diez De La Noche Todavía Está Lavando Plata Está Recogiendo Pobrecita Las Mujeres A veces Los Hombres Dicen Las Mujeres No Trabajen ¿Quién Dice Que No Metete A Su Zapata A Ver Si No Metete Anda Metete Descubrí Un Poquito Cómo Se Siente Y Verás Que No Es Fácil Limpio Su Casita Y Dios Bien Trapeado Bien Recogido Hay Su Matita De Flores Ha Sembrado Su Cilandra Sembrado Su Cebolla Si Porque Yo He Hace Poquito Yo Llegué En Una Casa Hermanos Allá Por Nahualá La Gran Casona De Tres Niveles Y La Hermana Me Estaba Pidiendo Oración Y Yo Le Dijo Hoy Mismo Voy A Llegar En Tu Casa Hoy Hermano No Podés Mañana Hermano No Hoy Si Queras Hasta Ahorita Escondidí Ay Mija Apúrense Recogen Un Poquito La Casa Y Solo Empujen Las Cosas Allí Porque Va Llegar El Hermano Y Cuando Yo Llegué Llegué Puro Se Mira Que Solo Le Empujo Como Metiera Y Más o Menos Una Barrida Y Popó De Chucha Allá Popó De Gata Allá Popó De Pata Allá De Chompipa Allá Un Calzoncilla Allá Un Calcetín Apestosa Allá Hermana Disculpa No Me Podés Prestar Tu Baño Ay Dios Mía Hermán Ay Señor Jesús Hermán ¿Quieres Ir Al Baño Hermán Si Presta Ah Buena Hermana Espera Un Poquito Hermana Espera Cuando Yo Se Fue Al Tercer Nivel Y Cuando Yo Me Fue De Primer Nivel Había Un Sucorte Y Así Como Salió Por Nido De Culeca Así Se Quedó Su Casa Todo Pinitura Los Patojo Le Manchaba Su Casa Hermana Cuando Me Hay Hay a Su Baño Apestoso Hay ropa Interior De Hace Una Semana Un Mes Está Ya Hay Por Ese Moco Detrás Hermano Jesús Sabe Cuidar Rinde Ganancias Cuida Sus Cosas Su Pobre Marido Bajo El Sol Mire El Tiempo De Invierno Allá En Estados Unidos El Gran Frío Hermano Que Te Manden Cien Quetzales Valora Esos Cien Quetzales Hermano Que Construyeron Tu Casa Cuida Tu Casita Hermano Cuanto Han Sufrido Los Hombres Allá Te Mandaron Tu Teléfono Hermana Cuida Tu Teléfono Cuanto Le Costó A Tu Marido A Tu Hijo Te Mandó Te Compraron Tu Corte Tu Huipil Gracias Señor Cuidado Hermana Nada Que Todo Así Metemos En La Ropera Ahí Se Fue El Huipil Ya No Alcanza Mi Ropero Ya No Alcanza Pues Y Todo Pero Cuando Abrió Su Ropero Se Ruego Todo Su Baño Todo Sus Huele Mal Jesús Solo Porque Tenía Necesidad No Porque Ya No Aguantaba Cuando Salía Señor A su Nombre Que Dice Más Brinda A su Esposo Grandes Satisfacciones Todos Los Días De Su Vida Oiga Va En Busca De Lana Y Lino Y Con Placer Realiza Labores Manuales Ala Mira Yo ya no tejo Ahorita Hermana Y porque Ya no Hermanita Ya no Semanalmente Tengo mis Dólares Mis Remesas Pero Teje Que lindo Ver a unos Haciendo Sus Hermana Como Las Estos Sirvietas Están Haciendo Sus Crucetas Tienen Sus Revistas Mire Ala Que Lindo Busca El Lino Dice Busca Lana Y Se Pone A Costurar Ahí Está Mi Mamá Hizo Mucho Orillas De Huipil Antes Las Mujeres Echaban Sus Orillas De Huipil Se Recuerdan Mujeres Todas Las Mujeres Echaban Sus Orillas De Sus Huipil Este Cresco De Gallo Diz Flores Diz No Se Uvas No Se Que Más Lo Echan A La Orilla De Sus Huipil Ahorita Ya Solo Puro Espalda De Judillos Ya Solo Perlas Brillan Hay Luz Por Todos Lados Puro Luces Navideñas No Pero Eso Es Normal Pues Ya Nuestro Tiempo Cambió Pero Antes Yo Recuerdo Chica Disculpa Haceme La Orilla ¿Cuándo Me Cobras A Veinte Quetzales Y Mamá Enseñame Le Digo Yo Bueno Nosotros La Hacemos Ay Mi Hijo Tenemos Cinco Huipil Ayer Seis Huipil Siete Huipil Te ayudamos Nosotros Mamá Aprendimos A hacer Orillas De Huipil También Eso Busca Lana Y Lino Fino Y Hace Sus Costuras Da Buena Satisfacción A sus Delantes Sus Hijos Y Delante Su Esposo Cual Si Fuera Un Barco Mercante Trae De Muy Lejos Sus Provisiones Es Impresionante Hermano Yo viajo Todos los Día En tantos Lugares Llego En la Terminal A la Una De la Mañana Hay Mujeres Hermano Mire Dale 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 Hacen A los Camionetos Ya subiste Tu bulto Ya subí Dos bultos En la Camioneta En la Terminal Ya están Sentados A la Una A la Mañana Están Vendiendo Flores Vendiendo Verduras Vendiendo Vendiendo Frutas Vendiendo Huipil Venga Venga Andate En Chimaltenango Cómo Hacen Las Mujeres Las Pobres Mujeres Quieran O no A todo Mundo Les Dice Amor Papito Véngase Papito Véngase Ven Compre Conmigo Vienden Delantales Vienden Paja Verdad Que si Hermano Santiago Mujeres Pero Mire Así Dice La Palabra De Dios Dice Cual Si Fuera Un Barco Mercante Trae De Muy Lejos Sus Provisión La Están En Los En En Los En Mujeres Dos Que Vas A Vender Señora Voy A Vender Repollo Voy A Vender Papa Donde En La Terminal Hermano Para Donde Te Dirige Voy Unos Para Mazatenango Otros Para Petén Otros Para La Capital Otros Para Huehuetenango Amén No Como Las Mujeres Hoy Día Ay Quis 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 Tengo Vergüenza Hacen A tu Canasta A tu Chuchito Andan A vender Casa En Casa Ay Quis Quis Amén Hermanos Si Tiene Tiene Vergüenza Andá Sentada Al Mercado Ay Tengo Vergüenza Ay 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 Hasta Así Ya está Su Hombre Portando Ay Antes De Amanecer Se Levanta Y Da De Comer A sus Hijos Y A sus Criadas Dice Wow Cuántas Tienen Criadas Aquí Hay algunos Los tratan Bien Ya comiste Ya Vení Come Pues Apurate Anda Bañate Apurate Anda Bañate Se van El Tamazcal Ahí Bien Limpio Bien Amarrado Nada Que una Hora El Tamazcal Dos Hora El Tamazcal Se Se va Se va Baño Rum 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 Ya estuvo Mujeres Empiezan A chatear Al baño Tucu 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 No te da Asco Así dice La Biblia Yo lo estoy Diciendo ¿Tenés tiempo Tienes tiempo Hermana Camucho tu tiempo Pues no tenes Nada que hacer Aló Una hora Es que lo que Paz Que no viera Pues que Dos Hores Ay Dios Y le cambia Ya se calentó Mi oreja Ya se calentó Mejor Alta Voz Con mucho Tu tiempo Pues hermano Dos Faneos Lavados Mejor Ya no sigo Porque es mucho La palabra De Dios Es tremendo Hermanos De veras Y a su nombre Es la palabra De Dios Se levanta Y da de comer A sus hijos Y a sus criadas Se levanta Temprano Levante la mano De las mujeres Que se levantan A las cinco De la mañana Uno Las seis De la mañana No seas mentirosa Al que en día Llegué a las ocho En tu casa Estás durmiendo David ¿Cómo se levantan Los pajaritos? Ya les pregunté Un día ¿Cómo se levantan Los pajaritos? Hermanas Que se levantan A las cinco De la mañana ¿Cómo se levantan Los pajaritos? Contento Cantando ¿Y cómo te levantas tú? Tu trompudota Regañando Usted Checo No me diste Mi poncho Anoche Tu narizotas Es allí Parece el motor Del vecino A un cil Regañona Reclamando Anda a trabajar No miras Que hay que pagar Luz Que hay que pagar Agua Que hay que pagar Colegiatura Que tengo reunión Puro don De lengua Y los pajaritos No Se levantan Contentos Se levantan Alegres Y hay mujeres Se levantan ¡Ay, ay! Me levanté pues Y se miran al espejo ¡Ay, Martín! Con una actitud Ve ahí Que Paso número uno A lavar la cara Lavar la mano Paso número dos A juntar el juego Paso número tres Echar cafecito Agua caliente Paso número cuatro A moler el ishtamal Para los cochitos Paso cuatro Al molino ¡Uh! Paso cinco A tortear Paso seis A cocinar ¿Qué voy a cocinar ahorita? Vamos a ver ¿Qué más tenemos en la refri? ¿Qué más tenemos aquí? ¡Ay, ya sé, ya sé! Allá hay quilete Voy a recortar un poco El quilete Bien, su quilete Mire, le echó Su salita Su papita Su bicollito ¡Ay, Dios! ¡Chepe! ¡Jose! Vení levantate Levantate Vení y come Ya está la comida ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Ello! Se levantó Comió al gusto Paso seis Se recogió su plato Va a la pileta Bien lavado Bien lavado Ordenado En su platerito ¡Otro paso! Hoy voy a tejer Un poquito Se recogió Limpió Trapeó Se sentó Al corredor De su casa De su casa Empezó a tejer Las diez Se levantó Otra vez A cocinar A su nombre Así hacen Verdad Mujeres Así pues Claro Así Sí, sí ¿Qué sigue más? Ya terminó Ya terminó mi tiempo ¿Qué hermosa la palabra De Dios Te ha Andá dejando Unos chuchitos A la A la A la Cristina A los pocos días Cristina Te trajo otra cosa ¿Qué hiciste? Tamales Andá dejando Unos cinco granitos A Doña Juana Y a la Rinde Hoy voy a visitar A Don Pascual El viejito Que está allá Voy ¿Y qué? Lo voy a llevar Ah Lo voy a llevar Un pichel De atol Atol de pelota Atol blanco Antes ¿Cómo visitaban A las hermanas Cuando se enfermaban? ¿Se recuerdan Hermanas ¿Cómo visitaban Cuando tuvo su bebé Uno corriendo Huevo duro Huevo en comal Ah Qué rico Cuando tú Tienes bebé También Vienen la gente Ahorita Ya no Ya pocos Hacen eso Nada Mandar Lavar un poco Su ropa A la vecina Ah Te lava ahí ¿Para qué Tienes Pues Está enfermo La vecina Dice Ah ¿Qué Mira Qué Hace Ahí Nada Somos Compasivos Misericordiosos Ayudar A los Demás La mujer Ejemplar Dice Rinde Homenaje Echa la mano A su vecino Va a ayudar Hay mujeres Aquí ¿En qué te puedo ayudar? Cuando la hermana Fue a decir a los vecinos Mira disculpad No puedes ir a cocinar Un poquito Voy a hacer mi acción De grasa Con mucho gusto Yo temprano Voy a llegar Y cuando llegan Traen sus palanganas Uno Sus cuchillos Hasta una gallina Traen Rinden la mano A los necesitados Se ayudan Son buenos Para hacer favores Haz favores Como tú quieres Que hagan contigo Un día Así es Que Dios los bendiga A todos Esto es la palabra De Dios Día de las madres Dijeron pues Allí está Sus días Dios los bendiga Mamás Hombres ¿Dónde están los hombres? Levante sus manos Hombres Démosle fuerte aplauso A las mujeres Hombres Por favor Que Dios los bendiga Sigan adelante Y que Dios Queda con ustedes Un minuto de oración En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Te damos gracias En esta hora De la noche Señor Hemos meditado Tu fresca palabra Tu palabra La que nos instruye Nos corrige Nos reprende Señor No soy yo Señor Sino que eres tú A través de la inspiración De tu palabra Señor Jesús Nosotros somos instrumentos Nosotros predicamos Señor Lo que tú has escrito Dios poderoso Permítanos Señor Hacer tu voluntad Permítanos si andamos mal Que enderezcamos bien Nuestra vida Delante de ti Señor Gracias por esta acción De gracia Bendiga a esta familia Especialmente a nuestra hermana La mamá de esta familia Que seguramente Ha sufrido tanto Pero ha sacado A sus hijos Señor Tiene hijos en Estados Unidos Señor Han sufrido Han llorado Han pasado pobreza Señor Han pasado escasez Pero hasta aquí Tú los has ayudado Señor Jesús Gracias Bendiga a sus animales Sus crías De sus animales Sus cosechas Sus terrenos Sus bienes Sus salidas Sus entradas Cuando se acuesten Cuando se levanta Líbralo Señor ¡Suscríbete a suerte! 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 Gracias.